Lo que no podemos es tirar por la borda todo el esfuerzo que hizo la sociedad entera, digamos, durante estos casi dos meses de aislamiento obligatorio. Y lo peor que podría suceder es que haya una salida de la cuarentena desordenada, anárquica y caótica. Y eso yo creo que es un riesgo, porque en realidad lo que está ocurriendo es que, por diferentes razones, sea porque ya el impacto económico, digamos, personal de la gente brutal, particularmente dado que la mitad de la población o más tiene empleo informal o son cuentapropistas o profesionales independientes que no pueden ir a trabajar, sea cual fuere la razón, hoy tiene un impacto económico enorme, pero también tiene un impacto psicosocial enorme, digamos. El confinamiento, digamos, ya verdaderamente está afectando la convivencia, produciendo mucha más ansiedad, más depresión, más violencia, más conflictos. Entonces, bueno, está claro que la gente está empezando a salir. Doctor, y eso, ese salir de la cuarentena, que seguramente o cada provincia o cada municipio también lo va a ir haciendo de acuerdo a su situación sanitaria. ¿Va a impactar inmediatamente? Bueno, inmediatamente no, pero ¿va a impactar en la cantidad de casos? ¿Puede llegar a impactar en eso? Bueno, depende de cómo lo hagamos. Si no lo hacemos, digamos, cumpliendo las normas y tomando algunas medidas, sí, porque nosotros no hemos erradicado el virus. Acá no se ha doblegado ni se ha dominado a nadie. Digo esto porque a veces uno piensa esta cosa de ilusión, de optimismo. El hecho de que hayamos aplastado la curva, porque realmente la hemos aplastado, no significa que a la vuelta de la esquina el virus no nos esté esperando. El virus está ahí. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de cómo salimos de la cuarentena. Como decías vos, no es una cuestión, es más fácil entrar que salir. Ahora, ¿cómo hay que salir? Por un lado, teniendo algunas medidas concretas que están empezando a pergeñarse, aunque todavía no veo yo, no visualizo un plan de salida claro de la cuarentena. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con segmentación geográfica. No es lo mismo el área metropolitana de Buenos Aires que Tandil. En Tandil, la verdad que no sé en este momento cuántos casos tienen, pero entiendo que tienen muy poquitos. Muy pocos. Muy poquitos y que hace mucho que no tienen ningún caso. Hubo cuatro, dos recuperados. Por eso. Entonces, no es lo mismo las medidas que haya que tomar en Tandil que las que hay que tomar en la ciudad de Buenos Aires o en el conurbano. Entonces, hay que diferenciar las zonas de circulación viral de las que no tienen casos o que claramente no hay circulación viral, por un lado. Después hay que tomar algunas medidas casi universales. Por ejemplo, la protección de la población vulnerable. Tratar de que, sobre todo, la gente de los adultos mayores, sobre todo aquellos que tienen más de 70, 80 años, se queden en su casa y no salgan en la medida de lo posible. No debe ser obligatorio, pero en la medida de lo posible. O las personas con enfermedades crónicas importantes, enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, enfermedades respiratorias. Tratar de que se guarden en sus casas. Luego, tener medidas muy particulares focalizadas en los ámbitos donde se sabe que la contagiosidad es mayor. En el caso del AMBA, digamos, las villas y asentamientos del conurbano en la ciudad de Buenos Aires, o del Gran Rosario, o del Gran Córdoba, hay que tener medidas especiales porque ahí el hacinamiento, la precarización de las viviendas, la falta de agua corriente, de elementos de limpieza, claramente hace que la contagiosidad sea muchísimo mayor. Todo esto tiene que acompañarse de una ampliación muy importante de los testeos. Es baja en la realidad. Es baja, ha mejorado en las últimas semanas, pero sigue siendo baja, y sigue siendo bajo inclusive para el poco número de casos que tenemos nosotros a comparación de otros países. Yo lo que estoy proponiendo son dos cosas. Aumentar, por un lado, los testeos mucho, más allá de esta estrategia focalizada, y por el otro lado, generar, crear equipos de trazadores. Equipos de trazadores que lo que hagan fundamentalmente, dado la detección de un caso por síntomas, inmediatamente hacer la pesquisa de los contactos en tiempo récord. Esto tiene que ser hecho en dos o tres días para que verdaderamente no alcancen los contactos si están infectados y todavía están en fase asintomática, a contagiar al resto y que entonces se propague la epidemia. Va a haber una nueva normalidad que va a seguir hasta que esté la vacuna disponible para toda la población. Porque, digamos, nosotros no vamos a llegar por la inmunización natural, digamos, que es como se frena una epidemia, porque eso tardaría años y tendría un saldo muy grande si no tomáramos medidas de hospitalizaciones o muertes. Así que yo creo que hasta, por lo menos hasta que llegue la vacuna, que no va a ser antes de un año. Pero se está hablando ahora, en estas horas se habló de un avance significativo de una vacuna en Israel, puede ser, y hay muchos proyectos. Hay más de 90 emprendimientos en el mundo. De hecho, en Tandil también tenemos uno, la Unicen con Ivermectina. Ivermectina, sí, eso es un tratamiento, no es una vacuna. Es cierto, es cierto, pero ahí digo, cantidad de proyectos en el mundo. Sí, pero digamos, la verdad, la vacuna, hay como 90 proyectos en el mundo, entre universidades, países, laboratorios, etc. Algunos pocos ya están en fase clínica, digamos, de ensayos clínicos, en la primera etapa, creo que son cuatro. Pero probablemente no tengamos resultados hasta dentro de un año, a partir de ahora y probablemente más tiempo, porque no solamente es el desarrollo de la vacuna, después hay que producirla a gran escala y después hay que distribuirla. Todo esto no se hace de un día para el día. El uso de barbijo hay que seguir. Las medidas de distanciamiento físico, de seguridad, va a haber que seguirlas. Lavarse las manos permanentemente con agua y jabón o con acolegel, va a haber que seguirlas. Probablemente cambien ciertas costumbres o comportamientos sociales, tipo abrazarnos, besarnos, dar la mano con la gente que no conocemos, obviamente, que era una conducta muy argentina, muy latina, desde el trabajo del mundo. Bueno, eso probablemente se corte. Y hay otras cosas que van a quedarse para siempre. Por ejemplo, esto que estamos haciendo nosotros ahora, de Hablando por Zoom, que yo no vaya al canal en Tandil, digamos, para que me hagan una entrevista personal. O el teletrabajo. Digamos, el poder, si vos podés quedar en tu casa y hacer las mismas cosas que antes hacías yendo al lugar de trabajo, probablemente vaya dos veces por semana, otra vez por semana, y al resto de la semana trabajes en tu casa. La tele o de educación, la tele consulta médica, poder hablar con tu médico cuando no tiene que hacerte ningún procedimiento, una práctica, tener una consulta médica, así. Es decir, todas estas cosas de aceleración de la innovación tecnológica, por producto de que no podemos salir y que estamos confinados, yo creo que van a quedarse. Esas son las cosas que van a cambiar. Y después, probablemente, a medida que llegue la vacuna, vamos a ir retornando a nuestra vida antes de la pandemia, aunque algunas cosas, como te decía, pueden haber cambiado. Gracias. 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 Gracias.